Un primer truco de hoja de cálculo para ser un pro, que quedarás como un bro. De costa de hoja de cálculo. Si tienes un navegador abierto, lo único que tienes que hacer es escribir en la barra de direcciones sheet.new. Se abrirá una nueva hoja de cálculo de Google automáticamente. Y si lo quieres crear de Excel, si tienes cuenta en Office 365, lo único que tienes que hacer es escribir Excel.new. Y fíjate, una nueva hoja de cálculo, Excel de Microsoft Office Online. ¿Y por qué no crear una hoja de cálculo automáticamente desde un botón que tengamos en la barra de marcadores? Abro una ventana del navegador y aquí pulso el botón de hoja de cálculo. Que ya había grabado con sheet.new. Fíjate, directamente me crea la hoja de cálculo. ¡Trucazo, bro! Imagina que quieres ver las últimas hojas de cálculo que has utilizado. Bueno, lo más normal es que abras tu cuenta de Google Drive y vayas a reciente. Pero en reciente debas elegir la hoja de cálculo. Así se abrirán las últimas hojas de cálculo que has utilizado. Bueno, ¿y por qué no coger esta búsqueda que hemos hecho y trasladarla al icono de marcadores? Observa, yo ya lo he hecho y aquí tengo mis últimas hojas de cálculo en mi barra de marcadores. ¡Trucazo, bro! ¿Y qué te parece la opción de crear un código QR con Google Sheets? En este truco lo que vamos a ver es que gracias a la API de QR Code Generator, como ves aquí en esta web, yo puedo crear códigos QR de diferentes tipos, geolocalización, teléfonos o direcciones web. Bueno, pues utilizando su API lo que hacemos es generar esos códigos en Google Sheets. Para ello introducimos la API con la función data. Data, vamos a pedir con data, vamos a pedir la dirección web. Para ello tenemos en E4 la dirección web y lo que hacemos es un encode URL para transformarlo al código que necesita la API. Una vez hecho esto nos dará el código QR y con la función imagen devolverá este código QR en función de imagen. Aquí te muestro un ejemplo. Si yo desplazo, arrastro hacia abajo, puedo generar otros códigos QR, como puedes ver en los siguientes ejemplos. ¿Te mola el código QR? ¡Trucazo pro! ¿Y qué tal la opción de crear un código QR con coordenadas de longitud y latitud? Con este truco podremos crear códigos QR de sitios emblemáticos o de aquel sitio que nosotros queramos, solamente introduciendo esta dirección, esta dirección con estos datos para la API de QR Code Generator y lo que haremos será añadir tanto longitud como latitud. Una vez que lo tenemos así, como podéis ver en la siguiente imagen, podemos ir a aquel lugar que hemos marcado con longitud y latitud. Una opción, otra opción. Si yo arrastro, puedo generar ese código QR. Observa cómo ahora el código QR nos lleva a ese punto geolocalizado que hemos generado. ¡Trucazo pro! Y aquí te muestro cómo generar un código QR para crear un mensaje de email, poniendo el título, el contenido y la dirección a quien va indicado ese correo electrónico. Para ello utilizamos lo mismo, la API de QR Code Generator y tenemos que darle la opción de la barra de funciones. Ahí veis toda esa función que hemos creado. Te dejo una indicación abajo en la descripción del vídeo para que puedas consultar todas estas APIs y controles que puedes generar con los códigos QR. ¿Y qué te parece compartir tu red wifi con tu código QR? Oye, en este caso, simplemente con un código QR podemos compartir nuestra wifi a todos aquellos que queramos. Fíjate, con la API que ya tenemos que conocemos, de QR Server, lo único que debemos hacerle, claro, como hemos visto antes, con el code URL para pasarle los datos de tal forma que lo entienda la API de QR Generator y los datos tanto del nombre de la red wifi como la contraseña. Eso sí, debemos de poner todos estos datos para que GR Code Generator los entienda. Compartir nuestra wifi a través de un código QR, pero incluso yo puedo generar un código QR y cuando lo escanee, llame a ese número de teléfono, el cual aparecerá en pantalla solamente cuando sea leído por el lector del código QR. ¡Trucazo PRO! ¿Y qué te parece el truco del último de la fila? Bueno, con el último de la fila, lo que hacemos es que, si tenemos una serie de ítems en una columna, y lo que queremos es siempre tener disponible el último, por ejemplo, imagínate que a Battleship pasa ahí, fíjate cómo Battleship es el último, y si Benur pasa a la siguiente, se añade, tenemos ahí siempre que obtenemos el último de la fila. Esto me viene muy bien en los formularios de Google. Bueno, ¿cómo utilizamos el último de la fila? Pues el último de la fila, lo que hacemos es utilizar la combinación de dos fórmulas. La fórmula contar A, que lo que va a hacer es contar el número de ítems que tenemos en la columna, y una vez que tenemos, hemos contado esos ítems, va a elegir el último, en la posición, el último de la fila, y en la posición de la columna de la primera columna, dentro de este índice. Y por eso podemos cambiar lo que es nuestro último de la fila. ¡Trucazo PRO! ¿Y qué te parece este truco PRO? Mira, aquí lo que tenemos es la web de Ternoapuntes. Fíjate cómo es un hipervínculo. Y eso es lo que vamos a utilizar. Oye, se abre automáticamente este cuadro, y nos muestra incluso en la descripción. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Venga, aquí te lo explico muy fácilmente. Utilizamos la función hipervínculo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En esta en la celda estamos poniendo el enlace, como sería, y estamos poniendo en B4, estamos poniendo el texto a mostrar. Entonces tenemos por un lado el enlace a internet, y por el otro el texto a mostrar. Entonces yo implemento esa función con hipervínculo T4B4. Oye, así me queda un texto, que es un link, al cual puedes tú clicar. Bueno, y este texto lo que podemos hacer es arrastrar la fórmula, como ya sabemos, cuando aparece la cruz. Si arrastramos la fórmula, ves cómo sale Sites de Paco Soria, y al mismo tiempo Canal de Paco Soria. Y fíjate cómo nos puede llevar o al canal de YouTube, o a la página de Google Sites que yo tengo. ¡Trucazo, por favor! ¿Y qué te parece este truco de una imagen con un hipervínculo? Fíjate lo que yo he hecho aquí. Yo tengo una dirección de internet a la que quiero apuntar, y tengo la dirección de la imagen donde se encuentra esta imagen que yo tengo de mi logo de Tecnoapuntes. Bueno, pues si yo utilizo la fórmula imagen E7, va a coger la dirección donde está la imagen, y me va a mostrar la imagen. Pero yo lo que quiero es que esa imagen sea un link al cual yo pueda hacer clic. ¿Vale? Pues entonces lo que yo hago es que utilizo, sigo utilizando la función hipervínculo, pero esta vez en una imagen. Y fíjate cómo esta, yo utilizo D7 con B7. Así, por ejemplo, pues puedo ver cómo puedo ir a la página de Tecnoapuntes y visitarla a través de esta imagen con un link. Bueno, como ya te he dicho, vamos a arrastrarlo, por ejemplo. Arrastramos la fórmula porque aquí tengo un par de imágenes, ya aquí una dirección con sus direcciones de imágenes, y fíjate cómo ya tengo aquí estas direcciones. Y si yo utilizo la función de hipervínculo, arrastro la celda, estas dos celdas, y fíjate. Ahora ya Gmail, fíjate, puedo abrir mi correo, de Gmail, y si no, puedo abrir incluso también mis últimas hojas, como ya te he enseñado anteriormente en este tutorial, mis hojas de cálculo recientemente abiertas. Así con esto puedo crear enlaces dentro de las imágenes que están incluidas en cada una de las celdas. Y ahora quiero enseñarte un trucazo pro. Y es que vas a ver cómo, por ejemplo, puedo fijar filas o columnas. Imagínate, ¿ves esta parte gris que se ilumina cuando yo pongo mi botón sobre ella y se pone en azul? Bueno, pues si yo hago clic y la arrastro, me va a decir que estas filas, por ejemplo, están fijas. Si yo entonces ahora subo para arriba, verás cómo quedan ya posicionadas fijas todas esas filas. Si yo hiciese lo mismo con las columnas, fíjate, como ahora ya, si yo muevo los contenidos hacia la izquierda, la primera columna queda fija. Oye, este truco es increíble. ¡Trucazo pro! ¿Y qué tal este truco para meter gráficos en una celda con la función Sparkline? Fíjate, yo doy la función Sparkline y le pongo un rango de datos de C2 a E2. Luego puedo poner una serie de opciones. Bueno, pues fíjate cómo para estos países, para la población de estos países, yo puedo hacer un gráfico de líneas y me indica la tendencia al alza o a la baja de la población de crecimiento de estos países. Muy bien. Pero esta opción de Sparkline tiene muchas, muchas opciones. Nos deja configurar muchas cosas. Aquí te muestro la ayuda y puedes ver cómo podemos cambiar muchísimas opciones de Sparkline. Con lo cual insertar una función Sparkline ya cambiando el tipo de barras, por ejemplo, a las barras y con colores. Así te muestro, por ejemplo, unas barras y cómo puedo mostrar estos datos también, la variación de estos datos. Observa que es una forma muy gráfica, que por ejemplo nos dice que Nigeria va a crecer muchísimo ya que tiene este desplazamiento del rojo hacia la izquierda. Es una visión muy gráfica. Pero no solo con barras. Puedo mostrarte con columnas cómo quedaría. Por ejemplo, pues sería el crecimiento durante esos años de los distintos países. Pero no incluso eso. También tenemos una opción Sparkline que también se llama Win Loss. Que si es positivo mostrará hacia arriba y si no mostrará una columna hacia abajo. Entonces vemos cómo de una forma gráfica y muy rápida podemos ver que el primer país o el penúltimo país su crecimiento de 2020 a 2050 será negativo. Pero no queda aquí la cosa. Mira, yo puedo modificar esta línea que había hecho un Sparkline normalito en negro. Bueno, puedo cambiarle la anchura a la línea o incluso el color. Pero más. ¡Trucazo pro! Puedo utilizar esta fórmula de Google Finance. Por ejemplo, esta fórmula nos está diciendo que nos muestre el precio de los últimos 60 días hasta hoy de forma diaria. Si yo le doy a Enter observa cómo me muestra todo el precio de los últimos 60 días. Si yo esos datos, esos 60 días de datos lo pongo en una Sparkline de tipo línea como ya te había mostrado aquí ¿qué nos va a ofrecer? Pues aquí estoy introduciendo una fórmula dentro de la otra y me está mostrando la variación de Facebook durante los últimos 60 días. pero aún te puedo decir que les muestre para el último año. Oye, fíjate cómo es la gráfica de Facebook para el último año en una celda. ¿Y si quiero acciones españolas? Bueno, pues aquí tengo a Inditex que simplemente lo que hago es al ticket de la acción le pongo al principio unas comillas BME porque es la bolsa española de Madrid y así puedo yo mostrar el gráfico de Inditex o por ejemplo de Santander. Me carga los datos y muestra mi gráfico. de unidad de la acción Gracias por ver el video.